Hey, soy Neos y en el anterior video me dejaron sus teorías sobre Pokémon Alien Z y esta vez veremos unas relacionadas a Rayquaza en este juego de Kalos. Y ya empezamos con la teoría que nos deja Isaac Flareon Fan que dice Aquí va mi teoría, ¿y si el Pokémon legendario que representa al A se trataría de Rayquaza en su forma Mega? Porque si nos fijamos en Generations vemos la forma en cómo vuela o cuando usa el movimiento senso dracónico parece formar la letra A. Y si nos basamos en el principio y el fin del abecedario, Rayquaza tiene una letra A al final de su nombre, como si la Z fuera la primera letra del abecedario y la A como si fuera la última, de ahí el título del juego Legend ZA. ¿Será posible que veamos una batalla final entre Sigarforma 100% vs Mega Rayquaza? Eso sería epicardo y no olvidemos que Rayquaza fue primero en todo el lore en Mega Evolucionar antes de Lucario, o sea Rayquaza es el principio de la Mega Evolución. A-Z-Z-A A ver, tiene una idea, pero siempre debemos aclarar que Rayquaza más que una letra A es una delta, ya que bueno, el postgame de los remakes de joven es llamado Episodio Delta. Pero no está de más decir que tiene un punto cuando dice que Mega Rayquaza al volar efectivamente parece una letra A. Igual es interesante pensar que el ZA del título sea por la primera letra de Sigar y la última letra de Rayquaza, teniendo esta especie de dualidad con estos Pokémon. Y sobre ver a Rayquaza en el juego yo lo veo posible realmente. Recordemos que Legend ZA cederá en Kalos y tendremos de vuelta la Mega Evolución. Y como menciono ahí, se supone que dentro de este lore Rayquaza fue la primera Mega registrada. Aunque también recuerdo que en XI se menciona que la primera fue Lucario, o tal vez me estoy confundiendo con algo más. Igual, otra posibilidad para explicar el logo de Legend ZA sería que la A represente el arma definitiva u otro legendario que represente la letra A. Aunque vamos, Rayquaza sí podría ser un candidato si vemos el logo. La Z es de color negro como Sigar y la A verde como el dragón de Hoenn. ¿No creen que esto da para pensar? O más bien que la ZA es del final del nombre de Rayquaza como dice Isaac. Además que ambos legendarios tienen muchas cosas en común. Sigar es el protector del ecosistema y Rayquaza el guardián de los cielos. Ambos tienen un rol en la naturaleza de cuidarnos de ciertas amenazas o desbalances. Además de ser el centro de sus respectivos tríos. Es más, las similitudes no quedan ahí. Ambos son dragones, débiles por cuatro al tipo hielo. Los dos tienen el color verde en su diseño, sirven como mediadores y tienen esta forma de serpiente. Es más, ambos tienen habilidades parecidas. Rayquaza con exclusa de aire niega los efectos de Mar del Albor y Tierra del Ocaso. Las habilidades de Kyogre y Grodon Primigenio respectivamente. Y Sigar cuenta con la habilidad Rompe Auras que niega los efectos de Aura Férica y Aura Oscura. Las habilidades de Cernias y Veltal. ¿Ven más o menos por dónde voy? Hasta casi, casi podríamos decir que son las caras de una misma moneda. No más falta que Cernias y Veltal tenga formas alternas, así como las regresiones primigenias de los legendarios de Hoenn. De todas maneras, gracias a los remakes de la tercera generación tenemos esta conexión entre Kalos y Hoenn. Así que tener un vistazo a Rayquaza aquí sería algo coherente. Y de cierta manera el arma definitiva no cuadraría mucho si es que toda la historia se desarrolla efectivamente en Lumio City. Ya que aquí no estuvo presente el arma en tiempos pasados. Claro, a menos que el juego se desarrolle en el futuro, pero esa es otra historia. De momento recordemos que Rayquaza seguirá siendo la Delta. Y que la nomenclatura oficial para este juego no es Legend Z Delta, sino ZA. Según lo comunicado en las respectivas redes sociales y páginas web de Pokémon. Así que ese tema ya estaría cerrado a menos que cambien el título, pero lo dudo bastante. Ahora solo me queda la incógnita de por qué pelearían. Obviamente sería por influencia del villano de turno manipulando a uno de esos para conseguir sus objetivos. Destruir la región, obtener más poder, a un largo etc. Pero fácil este tema lo desarrollamos un poco más adelante en este video. Imagina esa pelea épica, me arreco a saber su cigar 100%. Y quizá por ahí se arne a Zyvelta el grudo de única jogger para añadirle más picante a la escena. Pero pues esa es la teoría que nos dejó Isaac Flerion Fan, muchas gracias por el aporte. Ahora pasamos a la siguiente teoría del día, pero antes recuerda que puedes suscribirte si te gusta Pokémon. Y si ya estás suscrito y te gusta mucho, lo que hago considera serte miembro del canal en el botón de abajo que dice unirse. De esta manera apoyas directamente al proyecto y tú obtienes los terribles emojis del canal y una Pokémon que acompañará tu nombre y cambiará con el tiempo. Y dicho esto, aprovecho para agradecer a Khan, Esteban, Shadow y Shinaki por tener el rango de campeón y a los miembros del canal del rango alto mando. Mil gracias por ver el video y sigamos. Ahora vamos que la teoría que nos deja Antonio Muñoz Pérez que dice lo siguiente. Yo lo de llevar un núcleo de cigar de compañero lo veo más como... Al principio de tu aventura y tras elegir a tu inicial te encuentras un núcleo de cigar. Al principio piensas que es una nueva especie hasta que ves que ni siquiera sabe luchar y mucho menos sobrevivir en este mundo tan hostil. Según va avanzando la aventura, el núcleo te salva de ciertas situaciones con su forma cigar 10%. Aunque tú no sabes que ese Pokémon con forma de perro es el núcleo de cigar que te acompaña. Ok, me gusta. El cigar 10% aparecerá de vez en cuando para ayudarnos, pero el protagonista no sabe que se trata del núcleo. Además que tendría más un rol de acompañante. Y por cierto, en el video anterior de teoría hablamos de cómo sería cigar como el Pokémon inicial del juego. Así que te lo dejo en la tarjeta arriba a la derecha para que lo veas luego de terminar este video. Pero ahora vamos con la parte 2 de la teoría de Antonio que va más por el lado de la trama y dice que... Al final de la historia principal descubres que el villano de ese juego también tiene un núcleo que se transforma en un cigar 50%. Tu núcleo también se transforma en un cigar 10% delante de ti para salvarte. Descubriendo que ese Pokémon perro que te salvó estuvo siempre contigo. Y después de una batalla un tanto desequilibrada contra el cigar 50% del villano, tu cigar 10% se convierte también en su forma 50% para derrotar al otro cigar. En el postgame deberás buscar al otro cigar 50% que tenía el villano. Cuando lo encuentras, los dos cigars se fusionan y tienes una batalla final como la que hay contra Arceus en Legends Arceus. Contra el cigar forma completa, forma 100%. A ver, suena interesante tener dos cigars peleando en una batalla final. Es más, si le conectamos un poquito con la anterior teoría, quizá el cigar del villano estuvo causando destrozos que hicieron enojar a Rayquaza. Y tal vez por esto tengamos que pelear contra él. Ya sé que usualmente no solemos conectar teorías porque son de distintas personas, pero suena interesante verlo de esta forma. Y pues, con esto también tenemos una batalla contra Rayquaza al estilo de Dialga, Palca y Arceus en Legends. Aunque la verdad no me convence tanto que el cigar 100% sea algo del postgame, para ser honesto. Recordamos que en Pokémon X y cigar fue únicamente contenido de postgame y creo que a nadie le gustó. Me gustaría mucho más que al final del juego los dos cigars se fusionen y, no sé, pierden el control. Y tal vez el protagonista junto con el villano deban detenerlo, quizá para luego atraparlo. Solo pido eso, que cigar sea una pieza fundamental de la trama del juego, por favor. Y para terminar tenemos una última teoría que curiosamente también está relacionada con Rayquaza y Cigar, gracias a Roberto Chávez, que dice... Vuelvo a comentar la teoría del otro día, la referencia del anime con sus dos legendarios Shiny, Cigar y Rayquaza. Sé que Cigar puede significar una promoción al nuevo Legends, pero entonces ¿por qué tuvieron que hacerlo Shiny? Digo, conociendo Game Freak estoy seguro que el Cigar que los den en ZA tendrá Shiny look. Incluso de no ser así, no creo que sea un Shiny 100% asegurado como para ponerlo tan de repente. Quizá yo quiero ver a Blanco y Negro donde no lo está, pero solo piénsenlo, son dos dragones. Ambos legendarios y ambos de colores Blanco y Negro. Justo los dos únicos Shinies y los únicos dos de su space en el anime. Quizás Junova y Kalos tengan más que ver de lo que pensamos, y quizá Rayquaza sea un guiño que la tercera y sexta gen están más relacionadas de lo que pensamos. Especialmente porque Kalos y los remakes de Joen están en la misma gen. Quizá tengamos algo nuevo con los singulares o legendarios de esos juegos. Recordemos que Rayquaza tiene Mega y Groudonica y Joker formas primigenias, yo lo dejo ahí. A ver, aquí Roberto se refiere a la aparición del Cigar 10% Shiny en el anime de Pokémon Horizons. Que sí, es bastante peculiar y lo relaciona con el Rayquaza Shiny que buscan los protagonistas, ambos legendarios. Shinies de color blanco y negro, y que pueda que esta sea una especie de pista algo sutil para el inevitable remake de Junova. Porque bueno, blanco y negro por si no quedó claro. Pero creo que esto se queda a interpretación de cada uno. Por otro lado, es más que curioso tener a estos dos legendarios Shiny como si fueran contrapartes. En este Headcanon se hace más posible la aparición de Rayquaza en ZA, pero solo el tiempo lo dirá. Ya que como mencionamos antes, Kalos y Joen están bastante conectados. A no ser que efectivamente este Cigar Shiny aparezca en Legends, lo cual sería increíble, pero no lo sé. Esto o de verdad nos van a sorprender metiendo algo de Junova de sorpresa y el universo va a explotar para mal. Y con todo esto dicho, yo voy cerrando este video y recuerda que puedes dejarme tus teorías en los comentarios. Este video para comentarlas en el siguiente. Pero mientras te dejo en la pantalla los videos de teoría de Legends ZA que ya hicimos, ve a darles una chiquiada que sé que te van a gustar. Y yo con esto me retiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!